Y continuamos hablando del presidente porque senadores oficialistas se mostraron de acuerdo con el presidente Danilo Medina en el sentido de trabajar como si el partido de la liberación dominicana estuviera en tercer lugar. Los congresistas entrevistados coinciden en que el trabajo en política no se detiene aunque haya una alta aceptación como afirman tiene el presidente Medina de cara a las elecciones del año que viene. La mejor encuesta es la del día de las elecciones. Antes era el 16 de mayo, ahora el 15 de mayo. Yo apoyo en un 100% la declaración del presidente Danilo Medina porque el que está en una posición electiva tiene que trabajar permanentemente y no ver que tiene un apoyo mayoritario sino creer que está en cero para que los resultados en las urnas sean altamente positivos. En política no se puede detener el trabajo. Hay que estar de manera constante haciendo trabajo y dando servicio. El presidente Danilo Medina dijo en París que no se lleva de encuestas sino que trabaja para ganar en primera vuelta.